Música Ellos son los 5 creadores del proyecto llamado Minecraft, una plataforma realizada en el famoso videojuego Minecraft que permite hacer construcciones mediante cubos con texturas tridimensionales. Este equipo de alumnos de ingeniería de la Universidad del Valle participaron por segunda ocasión en el Space App Challenge, un hackathon realizado a nivel mundial por la NASA, siendo este año el cuarto en realizarse en Guatemala en la Universidad de San Carlos. Fue a nivel nacional que estos 5 jóvenes ganaron el segundo lugar con su proyecto, recibiendo el pase directo para participar y competir a nivel mundial. Nuestro proyecto consistió en hacer un modo de juego para la plataforma de Minecraft, que es una plataforma muy utilizada para los gamers. Y bueno, ¿en qué consistió? Nosotros agarramos todos los datos de la NASA que nos proveían a través de las imágenes de Marte y a partir de esas imágenes nosotros generamos todos los terrenos que ellos tienen ahí, toda la superficie. Entonces nosotros logramos hacer el modo de juego que representa la superficie de Marte. Entonces ahí se puede ver precisamente los cráteres, se pueden ver las profundidades, las montañas. Con la ayuda de su catedrático Edson Guerrero, estos estudiantes lograron crear el terreno real de Marte en base a la intensidad de la escala de grises de cada imagen. La NASA tiene varios tipos de imágenes, entonces este tipo de imágenes ellos lo sacan con, no sé, sensores infrarrojos, imágenes planas. Entonces nosotros utilizamos una de las imágenes que ellos nos daban, que eran las imágenes planas, precisamente para ver las escalas de grises que tenía en la imagen y así poder ver cuál era la altura que representaba. Fue así como lograron obtener datos exactos que al unirlos, formaron la superficie del planeta rojo. La idea del equipo es que esta plataforma sirva para la realización de videojuegos más sofisticados o proyectos educativos. Además, crearon un servidor que guarda los datos para que estos se puedan descargar y utilizar fácilmente, sin recurrir a las imágenes planas dadas por la NASA. Como al final lo que se creó fue un mapa de alturas, el mapa de alturas puede ser interpretado y puede ser utilizado para cualquier juego. O sea, a partir de esto tenemos cada metro cuadrado, sabemos la altura específica de Marte, entonces ya cualquier persona podría venir y utilizar esta información y crear el juego o la plataforma que él quisiera. El proyecto, que compitió contra otros grupos de 140 países del mundo, quedó entre los mejores cinco de su categoría Mejor Uso de los Datos, siendo los únicos finalistas centroamericanos en toda la competencia. Fue una noticia muy, muy grata para todos. La verdad veíamos nuestra idea con mucho potencial, pero nunca creímos que llegaríamos hasta esas instancias. Estos jóvenes, aunque ya están en el último año de su carrera universitaria, tienen el objetivo de seguir trabajando en este proyecto, pues con estos mapas se podrían incluso hacer descubrimientos importantes. Sería muy interesante seguir con este proyecto. Yo en lo personal le veo mucho potencial. Como lo mencioné al inicio, no solo con fines educativos, sino tal vez científicos. O sea, el hecho de estar visualizando la superficie real de Marte creo que es algo muy, muy importante. Además, este tipo de mapas en tercera dimensión podrían crearse en superficies de la tierra para identificar alturas y formas de terrenos e incluso para hallar áreas afectadas por distintas causas. El análisis de imágenes también se podría hacer con cultivos en algunas zonas del país, ya que es un país sumamente de cultivos y agricultura. Podríamos inclusive determinar áreas donde hay plaga, porque la plaga se ve de distintos colores, ya en una imagen tomada desde arriba. En el International Space App Challenge participan más de 15.000 personas que han creado proyectos como el Skywatch y Cosmix, soluciones que van desde aplicaciones móviles hasta juegos interactivos y hardware. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!